¡Hola Boo! Bienvenido o bienvenida una vez más a este nuevo capítulo de Bruno Emociones. Quiero desearte primero que todo que estas fiestas sean llenas de paz, de amor, de alegría, de bondad y lo más importante, de prosperidad. Y prosperidad en todos los sentidos. O sea, prosperidad tal cual. Todo lo que abarca prosperidad. Prosperidad en salud, prosperidad en amor, en dinero, prosperidad en amistades, en todo lo bueno y positivo que existe en los aspectos de la vida humana. Deseo que crezcan todos estos aspectos que estás intentando desarrollar hoy en día. Que puedas lograr tus objetivos, tus metas y tus propósitos cada día. Que no sea solamente para un año o para un momento en específico, sino que sean objetivos para toda la vida. Que una vez que los alcances, te coloques otro objetivo y puedas alcanzarlo también. Lo cual significa evolución. Y habiendo dicho esta palabra, evolución, quiero comentarte que mi regalo para esta navidad sigue siendo el mismo del año pasado. Lo recuerdan? Considero que el mejor regalo que se le puede hacer a una persona es no joder. Y ese es el mejor regalo que se le puede dar a alguien. No joder ni tampoco que te jodan. Porque de que sirve tener amigos o familiares que te están jodiendo todo el tiempo, mejor que no estén. Mejor que no jodan. Estemos con los que nos sintamos alegres, felices, con los que nos expanden, nos hacen crecer aún más y sacar lo positivo de nosotros mismos. Pero además, recordando la palabra evolución, esto es un gran obsequio que me echo a mí mismo y que lo voy a compartir contigo. Es un obsequio para mi alma, para mi niño interno y se trata de una canción. Voy a compartir contigo. Si no es este sábado, el próximo miércoles, con seguridad, como todos los miércoles nos vemos, vas a ver el video de la canción o los videos porque en inglés y en español es una canción que para mí representa evolución, dejar los miedos y todo lo que te limita atrás y seguir avanzando, seguir caminando por este camino hermoso de la vida. Es un camino hermoso, todo depende de la perspectiva y de cómo nosotros interpretemos lo que nos sucede en la vida. Y esta canción para mí representa muchísimo. De hecho, antes de grabar la canción, porque todo comenzó con mi regalo de cumpleaños en junio de este año pasado. Un gran amigo al cual quiero muchísimo. Jameson, te envío saludos. Jameson Gracias. Gracias por darme este precioso regalo a mi alma. Esto es muy importante para mí. Así que, yo creo que sin este regalo, yo jamás me hubiese atrevido a realmente concretar y hacer esto realidad. Porque siento que es un propósito de mi alma, un propósito de mi vida. Y esta canción, antes de empezar a grabarla, yo me la cantaba a cada instante todavía. Ahora que está grabada, la escucho a todo momento. La bailo, porque es una canción para bailar, es Soka. Es una canción de un ritmo del Caribe. Espero que también la bailen conmigo, que la disfrutemos juntos y que represente también cosas positivas para ti. Y bueno, se llama Llama Gemela, Twin Flame. Espero que la disfruten. Ese es mi segundo obsequio en esta Navidad. Y espero que bailemos juntos, que me dejen sus comentarios y las impresiones en el video cuando lo publique. Me gustaría saber que les transmite esta canción. Que sienten cuando la escuchan, cuando la bailan, cuando mueven su cuerpo al son de Llama Gemela, de Twin Flame. Bueno, Bu, deseo que tengas una hermosa Navidad. Y una feliz fiesta con las personas que más amas. Te deseo lo mejor en estas Navidades. Nos estamos viendo la semana que viene. Con todo mi corazón y todo mi amor, me despido. Deseándote que obtengas los mejores obsequios que te mereces y que puedes obtener. Nos vemos la semana que viene y pendiente con el estreno de Llama Gemela, de Twin Flame. Bye. Chau. 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 Pespiane. Chau. ¡Gracias!